Yo cuando niño tuve que acudir a las bibliotecas y las bibliotecas fueron fundamentales en mi crecimiento como escritor. La persona que empieza a leer un libro no es la misma que lo termina, en el intertanto algo cambia dentro de ella. Yo creo que en este aspecto es fundamental, Biblioredes nos da la posibilidad a ancianos, a jóvenes, a mujeres, a niños de leer, de estar al día, de interactuar, de aprender a usar un computador. Y porque para mí las bibliotecas fueron esenciales, hagan uso de ellas, lean libros, aprendan a usar un computador, la internet. Y todo eso la biblioteca se lo ofrece completamente gratis. Yo creo que una biblioteca es una catedral del conocimiento.